Y los jóvenes de esta localidad, del Pobo, que estudian en Teruel, no han podido volver a su pueblo. Así está la situación en cuanto al tiempo, pero también hoy estamos pendientes de las tradiciones. Mañana en Voltaña celebran San Pablo, pero en la víspera toca encender la hoguera y como nos contaba antes, Laura, asar la carne y compartirla entre los vecinos. Así es, muy buenas tardes de nuevo a todos, Alba. Y de hecho, ya estamos con esto, vamos a hacer una buena brasa aquí en Voltaña, con esta hoguera que es la más grande de todas las que hay. Fíjate cómo tira el fuego, ya sabes que viraremos según el viento, porque como traiga el fuego para aquí, casi hace demasiado calor, comparado con el frío que hemos pasado estos días, la verdad. Con nosotros tenemos al alcalde de Voltaña, José Manuel Salamero, para que nos cuente un poco sobre esta tradición de San Pablo, que también se le considera uno de los santos barbudos. Efectivamente, está dentro del ciclo festivo de invierno, que en todo el Pirineo gira en torno al fuego. El fuego es quien preside todas estas fiestas, estas festividades, que están vinculadas con el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más alejado del hemisferio, y la gente se reunía cuando la vida dependía de los ciclos de la naturaleza, en torno al fuego, como símbolo de que el sol volverá otra vez, y que mientras la tierra se prepara para un nuevo ciclo, pues bueno, es un canto, digamos, a la esperanza, o sea, es un acto de fe, de, bueno, pues que la naturaleza volverá a poner todo, bueno, pues con el esplendor que tiene durante el resto del año, ¿no? La fuerza que da el sol, claro que sí. Preciosa esta hoguera, alta, bien alta, y veíamos por aquí a algunos de los más jóvenes que... ¿Televisión? Yo no sé, ¿qué estáis haciendo por aquí vosotros, chicos? Pues estamos en las hogueras. ¡Hombre! ¿Y esta noche qué vais a hacer? Pues cenar y ir a ver a los borrachos, que son nuestros amigos. El año pasado nos tiraron una lata de cerveza. Pero llena o vacía? ¡Llena! Vacía. Vacía. Vacía no, vacía no hace daño. Y que le voy a postar un saludo desde todo Voltaña. ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué fuerza tiene la juventud, eh! ¡Qué envidia, Alba! ¿Qué te parece? ¡Vaya saludos, nos han mandado! Las próximas generaciones. Sí, sí, sí. Luego estos se encargarán de hacer la hoguera también. Decíamos que toda la gente de Voltaña se reúne en torno a las hogueras, pero por ejemplo aquí tenemos a Miguel Pardo, que ha venido desde Barbenuta, porque esto no se lo puede perder uno. Hombre, claro que no se lo puede perder uno. Esto es lo más grande, lo que más me gusta. De siempre, ya desde pequeño. La hoguera de noche es lo más bonito. ¿Y luego se quedará usted o no? Sí, sí, nos quedaremos aquí esta noche. Tenemos un hijo aquí, que es leticista, y estaremos con él. Los gremios en Voltaña, por cierto, que... Voy a contar una cosa, Alba. He visto que con el aire me he despeinado, y justo enfrente de la hoguera había una peluquería, Cristina, y nos han peinado allí. No me he ido y me han peinado un poco. Me han echado un poco de la casi, porque me faltaba seguridad en mí misma. Porque despeinada no se puede ir a ningún lado. Vamos a hablar también con Paco, y mientras tanto vamos a ir caminando. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es como tú por aquí. Ya ves. Es que es raro, ¿eh? Encontrarlo o no. Siempre nos vemos en fiestas. Todo lo contrario. En todas las fiestas que hay por el sobrarme, ahí está Paco también. Qué bien. Sí, sí, sí. Un día bonito, ¿no? Hombre, un día genial. Estas fiestas de invierno son geniales. Es un... No sé, la gente, esto de estar simplemente en el orden del pueblo, estas fiestas de que todo el mundo participa, sale a las hogueras. Bueno, estamos dejando atrás la pequeña, pero fíjate que aquí tenemos una abuela, la grande, perdón. Aquí tenemos una buena hilera de otras hogueras que van haciendo por grupos, ¿no? Sí, aquí los niños, lo ves, por ejemplo, con los padres, pues cada grupo se hacen hoguerillas y se hacen ahí para cenar. ¿Y se encargan ellos mismos? Bueno, no ves, están los padres. Los padres ayudan. Los padres se encargan de encender el fuego y luego de vigilar que no les pase nada a los pequeños. Hay buena cantera aquí, de todos modos, lo hemos comprobado. Sí, sí, sí. Y has visto ahí los críos. Están contentos. Y la intendencia llega después. Estos ya son más grandes. Estos sí, estos ya son, ya son, ya tienen más peligro, podríamos decir. Sí, estos son los del paloteado. Y luego llegan las patatas, la longaniza. Sí, la panceta, el chorizo. Nos han dado a probar una jaceite, Alba, antes de comenzar la conexión en directo. Jaceito, riquísimo. Bien buena, ¿eh? Y sí, estaba tremendo. Aquí vemos ahora a Sergio, que antes nos contaba un poco sobre la tradición del paloteado y ahora estáis haciendo vuestra hoguera. Montando la hoguera, ¿sabes? Nos juntamos los amigos, aparte de la que monta el ayuntamiento, pues los grupos de amigos y demás vamos haciendo las nuestras. Pues ya te puedes dar prisa porque no está encendida y sin brasa no vas a cenar. Nosotros somos de cenar, tarde no te preocupes. Sí, somos más de beber que de cenar. ¿Se alarga mucho la noche? Se alargará, se alargará. Yo creo que sí. Se nos juntará con el paloteado de mañana, ya verás. Hombre. Sí, yo creo que sí. Eso puede ser peligroso, que luego si das con el palo al dedo del compañero... Pues las manos terminarán como terminarán. Y con el dedo frío encima... La costumbre, la costumbre ya. Ya son muchos años. Estábamos mirando al cielo también porque estaba quedándose todo esto raso. Va a pegar una buena helada esta noche. Va a pegar una helada importante esta noche, sí. Por aquí teníamos a una señora. ¿Qué quería decir? Yo solamente quiero mandar un beso muy fuerte a Ana Bayarín. ¿A Ana Bayarín? Es prima nuestra. ¿Y que ha sido mamá? Y ha sido mamá y la felicitamos. Muchas felicidades. Claro que sí. Desde aquí, a ver si le llega también ese saludo. Su primo José Antonio y Amelia. Claro que sí. Recibido seguro ese saludo. Y fíjate, las hogueritas con todos los más pequeñitos que tenemos por aquí. Vamos a acercarnos un poco. Uy, 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 uy. Miedo me da. Miedo me da. Esta juventud de Paco. ¿Me puedo acercar o me morderán? No, no, no. No, no. Estos ya son más mayores. A ver, a ver. Voy a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres quedar a cenar? Que si me invitas a cenar. Venga, Laura. ¿Pero qué me ofreces? A ver. Un anizo. Chorizo. ¿Longaniza? Tortetas. Y nos he cambiado. ¿Ah, tortetas también? Sí, es bien, ¿no? Muy buenas las tortetas. Me como, ¿no? ¿Te quedas a cenar? Aquí de siempre. ¿Te los quedas a cenar? Yo creo que me voy a quedar a cenar, Alba. Con esta invitación, ¿cómo voy a rechazar? Te han rodeado. No, no, no. Ahora se está muy bien cerca del fuego. Claro que sí. Pero tú no sabes el frío que hemos pasado esta mañana. Bueno, que no ha sido tanto como el otro día en Candanchula, ¿verdad? Que las temperaturas se están comportando. Hemos estado en Bielsa, porque ahí el temporada de nieve también ha llegado. Y nos hemos encontrado todos los vecinos arreglándoselas para convivir con la nieve. Vean. ¡Gracias!